Capturamos a Franklin Elías Mendoza Muñoz quien atropelló a un peatón cuando intentaba cruzar la calle en la aldea Juan Pablo II y la 20 avenida Norte San Salvador. La víctima fue trasladada al ICE responsable será procesado por lesiones culposas. Todo el que no respete la vida de los salvadoreños se enfrentará a la justicia. Ana Verónica Matés González de 47 años posee notificación roja por tráfico de personas y secuestro agravado. Esta mujer llevaba a sus clientes hacia Estados Unidos pero en el camino los privaba de libertad. Y le decía que para ser liberados sus familiares tenían que entregar fuertes sumas de dinero. Si no lo hacían los entregaba los carteles de las drogas gracias al trabajo de inteligencia policial. Fue capturada en la frontera La Chadura en San Francisco Menéndez Aguachapán. Es requerida por las autoridades de chapas en México. Será extraditada para que enfrente todo el peso de la ley por sus delitos. Si no han entendido que las pandillas ya no tienen lugar en nuestra sociedad. Nosotros si tenemos claro donde deben estar ya no vivimos más en los tiempos perversos en los que diseñaban leyes. Para que fueran impunes ahora como mínimo los menores de edad enfrentan 20 años tras las rejas. Y a los mayores les corresponden 40 años tras una operación exitosa por parte de nuestra policía. Se logró la captura de 6 individuos incluyendo a un mayor de edad. Todos ellos miembros de la estructura MC13. Estos sujetos se dedicaban a realizar grafitis relacionados con la pandilla. En centros educativos y zonas recreativas del departamento de Usulután. Se trata de Kevin Yojal, Mocerritos, Coreas alias Pupusa, Roberto C alias Piojillín, Carlos S alias Negro, Moises A alias El Gordo, Carlos M alias Coco, Magia L alias Pokémon. Todos serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas y pagarán con décadas en prisión. Todos aquellos que pretendan continuar con esa cultura de muerte que las pandillas impusieron en el pasado. Sepan que ahora tenemos un estado que será implacable en hacer cumplir la ley. No descansaremos hasta erradicar por completo este cáncer de nuestra sociedad. La guerra contra pandillas no se destiene en El Salvador. Así de Núñez y Kelly Roxana Platanjero Villalta le hurtaron a los clientes en un restaurante ubicado en Texas Tepeque, Santa Ana. Ambos se parquearon a la par del carro de las víctimas, forzaron las puertas y hurtaron varios objetos. Los afectados los vieron y persiguieron a los responsables. Los dos delincuentes huyeron hacia el caserío tras el cerro Cantón Cujucuyo y en su desesperación chocaron con un árbol y huyeron a pie. Nuestros policías motorizados recibieron la denuncia, montaron un operativo y los capturaron dentro de una finca. Ambos tienen antecedentes por receptación, robo agravado, hurto, estafa agravada. Serán procesados por este caso mientras se investigan otros delitos. Pedimos a la población que si ha sido víctima de estos sujetos se acerquen a la delegación más cercana a denunciarlos. O permitiremos que estos delincuentes sigan perjudicando a los salvadoreños que se ganan su sustento honradamente. Un joven intentó tirarse desde el paso a desnivel de Apopa, carretera troncal del norte San Salvador. Pero nuestros policías lo impidieron. La mujer fue persuadida por nuestros agentes hasta hacerla recapacitar y posteriormente fue entregada a sus familiares. Servimos a la población en todo momento y circunstancia. Narciso Eugenio Flores Rodríguez alias Chungui Homeboy de la 18S. Intentó evadir la justicia borrando sus tatuajes alusivos a la pandilla. Pero fue capturado en San Juan Nonuaco. La paz este criminal se dedicaba a extorsionar, esconder y movilizar armas para los otros pandilleros. Además vigilaba los movimientos policiales y entrenaba a los nuevos miembros de la estructura criminal. Tiene antecedentes delictivos por portación ilegal de arma de fuego, agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, robo agravado. Este sujeto es de los peligrosos terroristas que delinquían Zacatecoluca. Será remitido por agrupaciones ilícitas mientras se determinan de cuántos delitos es responsable pasar a décadas tras las celdas del SECOT. Esta mañana en redes sociales circuló un video donde dos pandilleros tratan de intimidar a un ciudadano. En la comunidad La Milagrosa de Ciudad de Gato, San Salvador, se trata de los hermanos Douglas Henry Hernández Campos alias Bumpy, Merson Edgardo Hernández Campos alias Canelo. Ambos son terroristas de la 18R que amenazaban a la víctima. Quien los grabó con su celular y de inmediato los ubicamos y capturamos. Estos criminales ya no atemorizan a la población. Gracias a la guerra contra pandillas, los salvadoreños ya no tienen temor a denunciar a estos delincuentes. La cárcel les espera. No volverán a afectar a la gente honrada. Enuncian al sujeto que hurtó una bicicleta al interior de una parroquia en Chanchuapa. Según los denunciantes, la bicicleta le pertenece a un asajeno de la iglesia, su único medio de transporte. Santa Ana Ciudadanos hicieron uso de las redes sociales para denunciar a un sujeto que ingresó a una parroquia. En el municipio de Chanchuapa y hurtó una bicicleta de acuerdo con un video publicado en redes sociales, un sujeto ingresó de manera sospechosa a las instalaciones de la iglesia, realizó un par de maniobras para disimular. Y al percatarse de que en el lugar estaba estacionada una bicicleta, la hurtó. Según denuncias, la bicicleta le pertenece a un asajeno de la iglesia, por lo que esperan recuperarla ya que era su único medio de transporte. Según comentarios de otros internautas, este sujeto es conocido en la zona por realizar este tipo de actividades ilícitas, por lo que piden a las autoridades ubicarlo y enviarlo a prisión.